Claro que sí, toqueñeros, hoy te conectamos Nada más y nada menos, los nuevos novecitos del grupazo Los Chocotones Hoy para toda la banda sonidera que ya nos acompaña, ¡bienvenidos! Sonido de Teco Brooklyn, New York ¡Vamos a bailar! El Conquistador ¡Jone! ¡No, no, no! El Conquistador El Conquistador Sonido de Teco De Teco ¡Castro bonito! ¡Vámonos! ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Sabroso! Hoy para todas mis ahijadas Sonido de Teco y sus chicas grandesas ¡Vámonos sabroso! ¡Sabroso! Que caro, bailando, gozando y reportando Toda la banda sonidera ¿Oye en dónde, ingeniero? Bienvenidos a la radio La Grandeza Sonidera La Grandeza Sonidera Así es como iniciamos, buenas noches Hoy para toda la banda Sonidera Y que suene cumbia, papá Cumbia, 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 cumbia Hoy con el perron de los éxitos En Brooklyn, Nueva York Lo nuevo, lo nuevo Grupo Los Chupetones ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Hoy para la prima La Graciela Angélica La gente de México Distrito Federal Dice ¡E, a, 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 a ¿Qué suena bonito? ¡Vale! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, caramba! ¡Vale! Tú, la culpable de mi amor Tú, la que nada le importó Tú, la culpable de mi amor ¿Me que dices? El diablo y la llorona Hicieron el amor Ideal Y de ahí nació La banda más chingona Organización Todos los crisis Homies, homies, homies Gran familia mexicana De corazón Hoy para El muerto El cuancho El cancho El vico El cancho Rabacho El plum Hoy para el caprichoso El capototo El vaca El patarratero El pollo Y los que faltaron ¡Vámonos! Todos los crazy Todos los crazy Los crazy homies Gran familia mexicana La gente de Trinidad Tepango Siempre con quién, ingeniero El conquistador Sonido T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-co T-t-t-t-t-t-co Dice Que es agua Hoy para toda la banda Acarambay Del norte de la 45 Hoy por siempre Por siempre y para siempre ¿Con quién ingeniero? Hoy para todos los Crazy Homies Y vamos a vivir mexicana Hoy para el pollo Cuarto, cuarto, tocho El tocho puro Crazy Homies La gente de Trinidad de Pango Hoy para Menedela La gente de Bolivia Que sabor Cumbia 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 Hoy para la voz El sonido de Destroyer Mi compadre Hoy para Fercho La organización Sonidera La gente de Nicolás Romero Hoy para todos los castros La gente de Corona Hoy para todos los malvados Ya nos acompaña Los malditos Niños malos Se vea con esa Los malditos Los malditos Grupo Los Chupetones Hoy para el señor Golgetoski El grupazo Super T Y la banda Poblana Te 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 T рай El helped Y laση Ya nos va al like